hasta la cuerda es gigante y de qué está hecho el tropo está hecho en roble pero es un tropo artesanal hecho con un machete hecho a machete a machete a mano hecho de roble pintado a mano también pero la técnica que tiene es cultillismo o sea que cuando él gira se convierte en una mandala que produce una armonía en los niños es armónica en el baile y ahí es donde viene la creatividad de las figuras la primicia mira como baila que no creen que bailaron y y y y Adiós.